Ahora le voy a responder esta pregunta a Rodrigo, que nos escribe de Perú, por medio de nuestra cuenta en Facebook. Rodrigo me dice, ¿se queman más calorías en ayunas? Uy Dios mío, eso sería una tortura para tu cuerpo, por favor nunca intentes hacer ejercicios sin comer algo antes. Por ejemplo, el azúcar de la sangre puede estar un poco bajo, cuando hacemos ejercicio nos podemos sentir mareados, y te imaginas si estás corriendo en una cinta y te mareas y te desmayas, te puede lastimar. Entonces yo siempre digo, hay que comer antes de hacer ejercicios, tienes que preparar tu cuerpo para hacer ejercicios. Por ejemplo, una banana es mejor que nada, es fácil de digerir y lo puedes comer inclusive 10 o 15 minutos antes de hacer ejercicio y te va a dar fuerza. ¿Qué pasa? La comida es energía, cuando más energía tienes, más calorías puedes quemar y vas a fortalecer la masa muscular. Entonces para recordar, nunca, pero nunca, hagas ejercicios sin comer algo antes. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Gracias.